El interior de la madera está hecho con una estructura de madera de abedul, que es una madera por una parte muy ligera, pero al mismo tiempo muy estable, y es lo que nos confiere la estabilidad de la puerta. Esta madera, como veis aquí, es una madera que aquí se ve muy larga, no tiene nudos. Esto es una cosa muy importante, porque normalmente al ser una zona que se queda oculta dentro de la puerta, pues no se le presta atención y se le ponen maderas con mucho nudo, de segundo nivel, que no tienen la misma estabilidad. Luego aquí también se aparece un detalle muy importante para nosotros, que es este tirante, este tensor, este tensor a cero que está en dos posiciones, aquí y luego otro más a la izquierda. Este tensor es lo que siempre viene por defecto en puertas de altura mayor de 220, y es lo que garantiza también la estabilidad de la puerta. Hay que pensar que estos podemos hacer puertas hasta la altura de los 90, y este tensor es lo que nos permite la estabilidad de la puerta, que al final nos la da estos elementos. Por último, decir que las placas de los paneles que van prensados encima de esta estructura, se prensan con una prensa hidráulica de datos calientes, que es lo que en definitiva también nos da la compensación de un panel con el otro, para tener esta estabilidad. Al final, son una serie de detalles, de tecnologías que no están al alcance de una producción más local, y que al final son importantes en proyectos de alto nivel. Luego también es importante decir que nosotros tenemos un sistema que se llama System 4, en el cual la puerta viene encanteada por los cuatro lados. Esto también es algo bastante ligerito del sector. Una puerta normalmente no es encanteada por los laterales, como mucho en la parte de arriba, pero nosotros también tenemos una protección de ABS en la parte de abajo, que es muy importante porque es un punto débil, digamos, simplemente por la humedad ambiental, pues se nota, digamos, por el paso de los años en la localidad de la puerta. Bien, a partir de esa estructura, de ese concepto, bueno, tenemos elementos opcionales que, bueno, por resumir, nosotros os hemos mostrado a nivel de hacer que la puerta tenga un alzamiento acústico superior a la normal. Esto se hace llenando la puerta con un material macito, con absorbente y con una dama inferior. Estas son cosas opcionales. A partir de ahí tenemos diferentes tipos o tipologías de puerta. La más famosa y la que más vendemos es el concepto de marco invisible, que es un concepto que cada vez más, los arquitectos lo prescriben. Nuestra recomendación es que esto no se haga de cualquier manera, sino que se haga con las dinastías que ofrece un fabricante como Ferrer Ray. Que aquí en Barcelona, por cierto, así se que se me olvide, está muy bien representado, porque en la calle París tenemos el distribuidor en un logo muy bonito, céntrico, arriba tenemos el, pues podemos dar el contacto concreto, es una empresa que se llama Fisma y que hace desarrollar un servicio muy bueno de asesoramiento, de montaje, etc. Bien, pues hay que decir que este concepto de marco invisible parte de este marco que veis aquí, de aluminio, que puede ser de 70 milímetros, que lo utilizamos para proyectos de reformas, o bien este de 100 milímetros que sirvemos para el tabique nuevo. En definitiva, lo que conseguimos con estas dos direcciones es que en el 80% de los casos resolvemos el grosor de tabique por el propio perfil de aluminio. Esto es muy importante por varios aspectos. El primero de ellos es la consistencia del premanco en la obra. Hay unos sistemas en el mercado que este perfil es mucho más deble, mucho más pequeño, a lo mejor como mucho, 5 centímetros. Eso tiene el problema que el mismo albañín a la hora de sacarlo en el tabique, simplemente con una patada que le den el pie, a lo mejor ya lo está, digamos, desnivelado. Mientras que de esa manera sí es algo mucho más consistente. Luego también, con el uso de la puerta, con el movimiento de abatir la puerta, el agarre que tiene este perfil es mucho mejor sobre el tabique. Y finalmente hay que decir que el remate que tenemos del perfil es perfecto. Si el sistema de premanco solamente llegara hasta aquí, tendríamos que hacer con el albañil o el oficio del plazo, el remate de toda esta esquina, el albañín tendría que poner una cantonera y elucir toda esta parte de aquí. Mientras que de esta manera nosotros estamos ahorrando muchas horas de mano de obra de los oficios y estamos ganando mucha refunción. Entonces, a la hora de valorar el coste que tiene una cuarta de este tipo, no nos tenemos que quedar solo por el coste del producto, sino también tenemos que contar con todo el tiempo de mano de obra de oficios que nos vamos a ahorrar en la obra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. A partir de ahí, este sistema nos genera diferentes soluciones, diferentes tipos de acabados, como puede ser la madera natural. También podemos hacer soluciones de subatecho, sin el travesaje superior, como puede ser la imagen. O bien un lago blanco para hacerlo igual que la pared, o un lago colorral para minimizar la apuesta con el resto de la pared o de los delante. Aquí vemos diferentes propuestas. También es muy importante considerar el caseto, el caseto para la madera entre muros que vaya en el mismo proyecto. Por eso siempre explicamos que es muy importante elijar la puerta que elijas, siempre tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a los arquitectos y los teoristas, tenerlo en cuenta muy al principio del proyecto. Porque si tú no dices nada, el constructor irá avanzando, irá poniendo una serie de tabiques y unos premarcos, pues más o menos, estandar. No considera, no está pensando en la puerta que tú vas a tener después. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una corredera entre muros, que vaya a una casa donde la batiente es de marco visible, lo lógico es que la corredera también vaya de marco visible. Y para eso hay que poner un caseto específico, que sirve precisamente para crear esa estética de marco invisible. Entonces, por eso es importante asesorarse desde el principio del proyecto. Ahora vamos a pasar a la puerta con tapetas. Nosotros también tenemos puertas tradicionales, entre comillas, con tapetas. Lo único es que en ese tipo de puertas nosotros aportamos una serie de elementos positivos, como pueden ser las características técnicas, que he comentado antes, en general. Y también otras, ¿no? Por ejemplo, el grosor de puerta, que es 44 milímetros, no es 30-25 milímetros, sino 44 milímetros. Y la altura. Sabéis que en España la altura está la de 2,03. Nosotros tenemos una medida europea, que es altura está la de 2,10. Y luego alturas especiales al centímetro, que es altura a lo que quedaba. Entonces, es importante, para poder hacer ese tipo de medidas, por ejemplo, a altura a un pie, es importante que el remarco de madera de pino que se instala en la obra, tenga unas medidas concretas que nosotros pasamos según la medida de puerta que queréis poner. A partir de ahí, se crea este efecto que se ve en la imagen, que nosotros podemos hacer con esas escultas, en el que la puerta queda acoplarada con la tapeta. Es decir, nosotros podemos crear este efecto. Este efecto en el que la puerta abre hacia adentro, aquí estamos en el pasillo, y nosotros creamos este efecto. Lo normal, lo tradicional, es al revés. Aquí veríamos la puerta fundida, y veríamos la diferencia de grosor entre la puerta y la tapeta. Esto resuelve, en esos casos, soluciones para clientes que quieren la estética tradicional, con tapetas, es decir, no tienen el marco visible, pero esto les da un valor añadido al proyecto, y al final valoran esos detalles porque en el proyecto de reforma, esta es la solución de las soluciones que le aportan valor a su casa. Aquí vemos diferentes imágenes y diferentes ejemplos de esta idea, en el que al abrir la puerta, la puerta cerrada se queda casada por la tapeta. Vemos diferentes imágenes. Y, por último, hablamos un momento de las correderas. Nosotros, en todo este contexto, de puertas, patientes, corredas, también tenemos paneles divisorios, que cada vez se usan más para dividir la cocina del salón, o para dividir el bol con respecto al salón, o para dividir el dormitorio con el vestidor. Nosotros tenemos diferentes soluciones. En definitiva, de lo que se trata, siempre que se puede, es ocultar la guía junta en el techo, cogida al forjado, y tener una serie de paneles en los que no voy a tener ningún elemento en el suelo a la vista. Puedo tener varios paneles, y puedo hacer que unos paneles agasten a otros para conseguir una luz neta muy amplia, pero siempre sin tener ningún elemento visual en el suelo. Luego, también, nuestros sistemas nos permiten jugar con diferentes acabados, tanto de perfil como de vídeo. Esto nos ayuda a contextualizar el panel sobre el ambiente, porque a veces el aluminio y el vídeo pueden ser elementos como muy fríos, que según qué ambiente puede quedar como muy de oficina. Sin embargo, jugando con los acabados, tanto del perfil como del vídeo, podemos conseguir que el sistema sea muy coherente con el tipo de decoración, y el teorismo que se hace hoy en día, que normalmente se hace sobre tonos bastante cálidos en general. Este es el perfil de la guía, este es el que se coge en al forjado, o a una estructura que va cogida en al forjado. Lo hacemos de esta manera, bueno, nos tengamos que al revés, pero bueno, nosotros nos distinguimos, y de la mano de nuestro distribuidor en Barcelona, firma, nos distinguimos por dar un asesoramiento muy detallado, ayudando al constructor en todas las fases, aconsejándole y dándole todas las pautas necesarias para poderlo hacer correctamente, y luego, dentro de esa guía que previamente hemos fijado al forjado, digamos, otra guía interior, que es la que va a tener después, todos los rodamientos y todos los frenos, de manera que todo ese sistema va a ser siempre perfectamente registrado, es decir, el día de mañana tenemos que regular un freno o un rodamiento, vamos a poder acceder a él perfectamente, sin necesidad de tocar el techo. Al final de lo que se trata, y lo que quiero transmitir, es que, tanto en puertas vacientes como en puertas correderas, se trata de un sistema completo, no es un herraje o una guía que hay en un pronosticio y luego el cartiteo o el cristianero me hace otra cosa. Eso al final, pues bueno, cada uno tiene que hacer lo que quiera, pero esto es un sistema pensado, desarrollado, y solucionado como un sistema completo que te hace ahorrar mucho tiempo y ganar mucha perfección en la obra final. Estas son otras opciones, con vídeos sacados, por ejemplo, o con paneles de madera, sacados o con zapatos, de manera que nosotros en un proyecto global de una casa, en la que en un sitio necesitamos un vídeo de un tipo, en el que necesitamos una puerta batiente o corredera, al final podemos aportar una serie de soluciones que luego entre sí van a ser coherentes y van a trabajar con el mismo grosor, con el mismo tipo de perfil, y al final vamos a crear una coherencia muy interesante. Bueno, un poquito más rápido, porque tengo poco tiempo. La otra barra que presentamos aquí es con Ibai, que es una empresa histórica de manillas, que tiene más de 100 años de historia, arriba tenemos algunas muestras, estamos presentes en colaboración con el distribuidor también aquí en Barcelona, que es Contractar, Anche, que nos acompaña también en este evento. Y bien, esta es una imagen de la última feria de Minar, es una empresa histórica y de una calidad excepcional, la mejor que ha hecho. Por empezar, explicaros cuatro pequeños argumentos para que lo entendáis. La materia prima de las manillas es el latón, pero no el latón inyectado, sino el latón macizo en barra, que parte de esta barra de latón maciza, que luego se pliega por calor y luego se estafa en una brecha por calor, se estafa y luego se quitan las regamas y se inicia el proceso de pulido. Es decir, dentro de esta pieza resultante, el 100% de lo que hay ahí es latón. No hay ni borruguitas de aire, ni lubricantes, ni purezas que se pueden derivar en el proceso de inyección. El proceso de inyección de aleaciones similares al latón, al final puede ser más rápido y más económico, pero no tiene este nivel de perfección y es imposible que podamos tener un puntito de óxido en la superficie a consecuencia de una producita de aire. Luego también el latón, como sabéis, de toda vida, en las lámparas, por ejemplo, es el mejor material que hay para todo lo que son baños metálicos sobre el material. Hay otros materiales, como el aluminio o la cinoxidable, pero que no son tan buenos. El aluminio es un material más ligero, más lútil, que se marca más con los anillos y los objetos que llevamos y las llaves que llevamos en la mano cuando abrimos y cerramos puertas. Y la cinoxidable es un material que está muy bien a otras cosas, pero una manilla inoxidable tiene un aspecto muy áspero. Yo os invito a que toquéis por las manos las manillas que tenemos arriba y veréis como el tacto es muy suave, muy agradable, casi quita calenciar la manilla. Y es algo que, si pensáis, es algo que el usuario al final pase por lo que va a estar en contacto todo el día, la va a estar usando todo el día. Por lo tanto, es más importante de lo que parezca. Otra cosa importante también es el muelle. El muelle es un muelle patentado por Olivari, que tiene un doble recorrido. Es muy importante para el retorno del ámbito de la manilla. Hoy en día hay muchos picaportes que a poco son de mala calidad o picaporte magnético. Al final toda la fuerza la tiene que hacer la manilla. Y es el muelle el que está haciendo este trabajo. Es una pena. Muchas veces proyectos bonitos. Vas a un local que es muy bonito, que tiene la casa muy bonita, y luego vas a los baños. Y es para la manilla caída. O vas a cualquier sitio, una oficina, que es la manilla caída. Y es una pena que por intentar ahorrar, no sé, y tampoco la incidencia en el proyecto tampoco es tanto. Le hay que decir una buena manilla. Y aquí en el imágenes no se ve, pero en el catálogo que tenemos arriba lo podéis ver. Aquí en el cuello de la manilla he grabado un código de números y de letras que identifica la manilla. Es decir, cuando nosotros decimos que una manilla nuestra tiene 10 años de garantía de oxidación y al descanse del material, eso estará certificado de alguna manera. No es un papel o que no tengas que presentar a facturas, sino que con ese código ya se demuestra cuándo se produjo esa manilla, cuándo se vendió, y podemos hacer frente a esa garantía. Y este sistema, Olivari es el único formante del mundo que lo hace. Y es por algo. Bueno, voy a pasar estas imágenes un poco más rápido. Olivari es una empresa histórica que desde los años... La empresa ha creado en 1911, pero desde los años 30, digamos, la empresa ha tenido una relación estrecha con el mundo de la arquitectura y del diseño. Porque al final, digamos, la arquitectura y el diseño de los objetos en realidad siempre ha tenido que ver los arquitectos siempre se han preocupado por los detalles de los objetos que desarrollaban. En esta imagen se ve